¿Qué demonios hicieron estos monstruos? Tenemos que entrar ahí y detener este desastre, pero ya. Cuanto más tiempo vivan, más vidas buenas vamos a perder. Sigamos el rastro de sangre y cadáveres. Seguro que los encontraremos al final. ¿De verdad vamos a seguir adelante sin caracol? Caracol está muerto. Tenemos órdenes de seguir adelante con el plan. Babyface va a llegar. Monten guardia, no dejen que pise la pista. Pondré en marcha el plan. Mucha suerte hermanos, cuídense. Hola. ¿Dónde vas tú? Oh, la amperilla. Eso duele. Me voy a llevar esto. Pepinaco de arma. Y recuerden, no maten rusos. Hola. 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 vamos que bien me ha quedado todo pero tengo que llevar esta que es mejor malditos rusos toma cabrones fuera muy bien equipo recuerden tenemos órdenes de hacerlo de hacer que parezca que estamos luchando contra los rusos el mundo tiene que creer que los rusos eligieron secuestrar esos aviones por su cuenta maten a algunos pero asegúrense de que despeguen y sobre todo no permitan que babyface salga de aquí con vida son órdenes del jefe vamos 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 yo llevo vaya no me sorprende para nada parece que tendremos el placer de luchar contra los rusos y los del SWAT nada de otro mundo para nosotros no se yo si esto tiene mucha munición pero bueno me lo voy a llevar igualmente a ver mierda tenemos a babyface en la mira abriendo fuego como los buenos viejos tiempos en el tren bienvenido a la segunda edición del esquivo esquiva palazo mierda 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 ¡Mierda! ¡Mierda otra vez! Venga, a ver si esta es la buena No, si me ha agachado No me mientas Me ha agachado ¿En serio? No me ha dado tiempo ¿En serio? Millón, déjame jugar, por favor Mierda ¿Si me escondo ahí? Tenemos que llegar a la pista cuanto antes Si, por favor Vámonos de aquí Me están reventando ¿Dónde vas? ¡Eh! 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 Mira, me ha quedado el rifle ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Uf! Ya casi nos quedan rusos Ya casi no quedan rusos Pero los últimos están tratando de secuestrar un avión Y se nos acerca un helicóptero a las 9 en punto ¡Corre como el viento! ¡Vámonos! ¡Mierda! 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 ¡Vamos pa' acá! ¡Uf! ¡Mierda! Están despegando El tren de aterrizaje ¡Ahí! ¡Agárrate! ¡Ahí! ¿De verdad van a usar esa mierda? La autenticidad es importante Cuando aterricemos se haremos la distracción Y tú tendrás que terminar el trabajo Al señor Kimsworthy no le gustará mucho que ataquemos a una sola base Por ahora idearemos un plan nuevo cuando terminemos con este Ahora concéntrate en la patrulla ¿Por qué? El idiota de Babyface no puede aparecer por aquí Nunca se sabe Babyface es como las cucarachas Y las cucarachas siempre encuentran la forma de entrar Hola ¡Ja! ¿Y nosotros somos las cucarachas? ¿Acaso estos imbéciles no intentan meterse en una base militar como un caballo de Troya? ¿Sabes? Probablemente no te acuerdes de esto con tu memoria destrozada Pero cuando era pequeño encontré una araña enorme en mi habitación No paraba de llorar Entraste y estabas a punto de aplastarla Pero te dije que no lo hiciera La agarraste y la tiraste por la ventana con suavidad Ese día creí que eras un superhéroe hecho y derecho En fin Lo que quiero decirte es que ahora te doy mi permiso para aplastar Así que, ponte a aplastar Hola chicos ¿Dónde vas? ¿Tú también quieres? Venga ¿Otra? Hola La cucaracha está aquí Sí Sí ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Cago! Tenemos que llegar a la cabina y darle la vuelta a esta cosa Pero ya mismo ¿No me dijiste que una vez había pilotado aviones pequeños? Ya sé que este es un poquito más grande Pero es lo mismo, ¿no? No me tiréis cosas, hombre Cerrado, por supuesto Eh, oye Abre ya mismo O tiraremos la puerta abajo Si haces eso Nos moriremos todos, cucarachas Además, ya no importa El panel de instrumentos está destruido Ahora estamos en el segundo plan Estrellar el avión lleno de explosivos contra la base Y ver cómo explota todo ¿Veslo desde aquí? ¿La cabina dónde estarán muertos? Dispararemos al parabrisas Nos tiraremos en paracaídas antes de estrellar Bueno Será mejor que se den prisa Vamos a detonar explosivos dentro del avión, ¿eh? No sé Un minuto como máximo Están locos ¿Nos van a matar a todos? Vamos, amigos ¿Dónde quedó el entusiasmo? Venga Vamos a poner Un poquito de dinamita Maten a la cucaracha Deprisa Será mejor que coloquemos el C4 y partamos este avión por la mitad Es una locura Ya lo sé Pero confía en mí Puede que yo no confíe del todo en mí mismo Pero tienes que hacerlo Ok Retrocede un poco más Y genial No te preocupes por el paracaídas Aquí viene la turbulencia Hostia Conchato Mare ¡Qué viaje! Bueno Yo estoy viéndolo todo por un monitor Desde aquí Pero ¿No te sentiste genial? Seguro que sé ¿Qué cara pusiste? La ponías todo el tiempo La cara de No puede ser Pero bueno Funcionó ¿O no? Las bases militares están salvadas Los mafiosos rusos están muertos Y la única víctima fue un vehículo volador gigante La aerolínea debería darnos las gracias Esto hay que celebrarlo Una vez detengamos al jefe Esto hay que celebrarlo Una vez detengamos al jefe Claro Por cierto La operación Nuevo Amanecer Ha quedado muy dañada Creo que es hora de encargarnos del mismísimo jefe Primero Primero Tenemos que averiguar dónde está Luego Tenemos que idear un plan para matarlo Intentemos aterrizar sobre alguno de los amigotes De sus amigotes Y demosle una paliza Una buena paliza Hasta que nos den información Esto va a consumir bastante energía Así que lo haré una sola vez Aférrate bien Y disfruta del viaje Oye El aterrizaje estuvo bastante bien, ¿no? Vuelves a pisar tierra relativamente firme Se siente bien, ¿eh? Saber que salvamos a mucha gente Si seguimos así Al amanecer La gente recordará Por qué se llama La ciudad del mañana Alguna vez fue un lugar Lleno de esperanza, ¿sabes? Una ciudad Que se construyó pensando en la gente No era más que un pueblito Antes de que yo naciera Hasta que explotó de la noche a la mañana Llegaron ríos de inversiones Mucho dinero de gente Muy importante Progreso más integración Es igual a celebración Decían Pero ese es el problema De que haya mucho dinero Nunca pasa desapercibido De un segundo a otro Las grandes ambiciones Empiezan a pudrirse Y bien Aquí estamos Justo a tiempo Parece que algunos amigos del jefe Nos están esperando Vamos a saludarlos ¿Qué tal amigos? Permitan que me presente Soy un amable mensajero sin nombre Y ustedes Son los destinatarios De un pedido muy importante La misiva llega La misiva llega Desde la oficina De la mano derecha Del señor Kingsworthy El Dr. Conor M.Maker Que suerte la suya El Dr. Maker Los eligió Para que participen En un nuevo programa De incentivos viva se preguntarán de qué incentivo hablo qué tal le suena un millón de dólares nuestro banquero aprobó ese número así que es de verdad además del premio en efectivo hay una recompensa adicional inmunidad así es una oportunidad única de mandarse cagadas y no ser mutilado y la parte difícil no hay gran cosa lo único que tienen que hacer para conseguir estas recompensas increíbles es matar al imbécil de babyface en la próxima hora ahora si me disculpan tengo que transmitir este mensaje a otras personas suerte en la cacería parece que ya no son unos cuantos miembros de la élite del jefe los que nos buscan toda la maldita ciudad anda detrás nosotros o sea que el jefe ya no está asustado está desesperado y la gente desesperada es peligrosa tenemos que encontrar al jefe antes de que él nos encuentre a nosotros seguro que ese mensajero puede decirnos por dónde buscar vamos a por él babyface es imbecil mátalo ahí está debajo en el barric con el saldo de cemento venga ya venga ya o pilla a levantar sabes esto sería muchísimo más fácil si pudiera recordar al menos un detalle acerca del cuartel general del jefe me trajeron aquí con los ojos vendados y el desgraciado jamás me deja ir a otro piso ni siquiera puedo salir del balcón lo siento viejo ojalá pudiera ayudar en serio pedazo de mierda estos pendencieros inservibles no mataron a babyface promoción especial aprobada por el mismísimo banquero dos millones de dólares inmunidad y una cena con el mismísimo buen doctor siempre es bueno hacer conexiones ahora matenlo una cena con el doctor por fin puedo consultar a una profesional de la salud sobre mis verrugas sin vaciar la cuenta bancaria muere babyface hay cabrón hay 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 no estaría mal hacernos ricos con esto, podrían dar una buena comisión pues si, no estaría mal fula, que te da buen momento venga ya ay por favor, es un tipo, el banquero ahora ofrece 5 millones venga oh cabrón me ha dado con, no sé con qué me ha dado ahí estamos va a quedar aquí pesado eres hola chavales cabrón ese idiota volvió a subir ahí arriba solo hay camino hay un camino sin salida el ascensor nos llevará hasta él por dónde por aquí 100 millones de dólares me oyen incompetentes de mierda parece un poco, mucho el banquero aprobó la oferta era una pregunta a la mierda con el banquero van a probar lo que yo le diga babyface está aquí háganlo, háganlo ya imbéciles joder está haciendo correr tío ese coño, ahora un franco joder 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 joder, ¿en serio? ¿con toda la gente que vemos aquí y me da a mí? quítate de ahí quítate 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 mira 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 buena esquí tra Solo soy un mensajero inocente No te acerques Pa' cacabrón ¡Claro en la leche! Tú, ¿dónde vas con la silla? 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 ¿Ahora qué? ¿Dónde vas con la silla? Toma, coño ¡Ay, ay, ay! Por favor, maten a Babyface ¿Qué es un Babyface? ¡Todos vamos a morir! ¿Sí? Vais a morir todos y tú el primero Ahí lo lleva Y listo Ahora pasemos al pet gordo Danos la ubicación del jefe ¡Ahora! Bueno, cielos, de acuerdo Pero, en serio No sé dónde está el señor Kissworthy De verdad que no lo sé Bueno, entonces tal vez Sirvas para abrir un agujero en la calle ¿Entiendes? Tu cuerpo golpeará el piso y explotará El Dr. Maker está en el club nocturno Akenfall Él sabe dónde está el jefe, lo juro Se siente bien, ser sincero, ¿no? ¡Ay, no! ¿Qué dice? No me va a matar por esto Va a matar a toda mi familia ¿Qué dice? No te preocupes No te preocupes Se va a suicidar ¡Hostia! ¡Espera, eh! ¡Uf! Pobre tipo ¿Ves la manera en que el jefe controla a toda esta gente? Es lisa y llanamente maligno En fin Ahora nos querrán matar muchos más tipos No tenemos tiempo que perder El club nocturno Akenfall Queda lejísimos Andando Ofrecen 100 millones por la cabeza de Babyface en una estaca O en un palo O en un bate O lo que sea No tengo estacas Nos dijeron que lo mejor vendría por aquí Abran bien los ojos Y... Orejas Y hagan lo que hagan Maten al hijoputa Apenas lo vean Tapichi Una puta grúa Con dos cojones Así se llega A estas alturas No importa a donde vayamos Ya todos lo saben Somos el producto estrella de la temporada Y eso me hace pensar Eres muy rudo y fuerte Pero ni siquiera Tú Eres inventible Iba a guardarme esto hasta el final Pero en el caso de que Ya sabes No salga con vida Mereces saber Qué pasó cuando Mereces saber Qué pasó cuando aún Éramos una familia Tenemos que irnos Así que pongámonos en marcha Pero te contaré todo en el camino Si tienes un rato libre Sin romper cráneos Hola chavales ¿Qué tal? ¿Eso es una gun? Una minigun? No me jodas Hay mierda el jefe finalmente envió a sus pesados vas a necesitar algo más que puños para derrotar a estos muchachos algunos enemigos sólo pueden matar con armas explosivas vale mierda eeeh porque yo a ti no te echo nada mierda mierda serio como lo mato no tengo explosivos creo ajá hablando de nosotros todo esto empezó hace mucho tiempo te convirtieron de pequeño prácticamente naciste para esta vida no tuviste alternativas así que no se te puede no se te puede culpar pero yo te culpé de todos modos cuando lo descubrí no quería creerlo durante un tiempo pensé que mi padre se habían muerto pasé de un orfanato a otro todo eso pero luego me enteré de ti te encontré era un chico de 15 años y mi padre era uno de los criminales más temidos de la ciudad la mano derecha del mismísimo jefe tuviste dudas durante un tiempo no creías que me metiera en esta vida me mantuviste a rayas pero nos acercamos cada vez más y descubrí que no habías nacido siendo un idiota quizworth y te había idiotizado un momento quien anda ahí mis devotos amigos los objetivos están no sé no sé lo que ponía devotos no sé no sé no sé ni siquiera nos quisieron advertir pero tenemos que ir por ahí podemos agradecerles podemos agradecerles en persona qué no sé qué mierda 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 el de la mini-boom mierda mierda por aquí no hay salida Hostia No, no Necesito gasolina Toma el por culo ¿En serio? Cabrones Mierda, mierda, mierda Estaba claro Mucha peña aquí ya Hostia 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 Seguido, tío, otra minigun No me jodas Moriste, claro que morí Cabrón Tenemos que cortar paso por la iglesia Si no tienes potencia de fuego ni nada Este es el mejor momento Esos devotos son unos mercenarios pesados Que se disfrazan y dicen Sandeces sobre pecadores Adivina a quienes consideran pecadores Dios te manda saludos, pecador ¿Si? Pues saluda de mi parte A chuparla Mierda Tomar por culo Como te decía Siempre nos divertimos mucho Juntos Y no me refiero a, ya sabes A aplastarle el clario a alguien Ni nada por el estilo Aportábamos algo al mundo Tú me enseñabas sobre la vida Cómo sobrevivir y esas cosas Yo te mostraba cómo aportar algo al mundo En vez de quitarle las cosas La vida iba bien Me mudé contigo Lo teníamos todo Y entonces Te diste cuenta De que era la hora De abandonar el crimen Y por supuesto Llegaron los problemas Venga, hay más curas y feligreses por aquí Ah, está ahí Baby Pace Hijo del señor Imagino que vienes a tomar nuestras ofrendas financieras divinas Pero no te pertenecen Pertenecen a los salvadores de esta ciudad Los verdaderos creyentes Los patriotas Los que sirven al mismísimo señor El gran ajuste de cuentas del señor Kingsworthy Esta ciudad está rota Su gente perdida Pero nuestro señor Kingsworthy Salvará la ciudad de sí misma De los impíos y los ateos Y los progresistas Incluso de los traidores antifascistas Todos aspiran a terminar No solo con la ciudad Sino con el mundo entero Nadie Nadie Puede detener este ajuste de cuentas Ni siquiera tú Abre los ojos Tu oportuna muerte Ha llegado ¿Sí? Bueno, pues ahora lo vamos a ver Tío, macho Todos con pistola Esperad, ¿eh? Hostia No, no Pecador Asesino Arden al infierno Joder Mierda Tengo tantas ganas como tú De acostarme sobre esta pila de dinero De acostarme sobre esta pila de dinero Pero no podemos dejar que los amigotes del jefe se lo queden Si lo dejamos aquí Financiará a algunos revolucionarios que responden al jefe Ni siquiera le importaría el jefe si está muerto Y no tenemos tiempo de jugar a ser Robin Hood Así que si no te molesta voy a prenderle juego Aunque no sea lo correcto Eso querías que fuéramos cuando le dijiste Joder, macho Eso querías que fuéramos cuando decidiste llevar una vida honesta Y eso es lo que vamos a hacer juntos No, tío, no lo quemes Déjame llevarme 50 eurillos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!